Hola, soy Katia Chinchilla, estudiante de la Facultad de Ingeniería. En la Facultad de Ingeniería contamos con tres carreras, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones e Ingeniería Logística y Distribución. La Facultad se caracteriza por su fuerza docente en el área especializada, ya que es sobresaliente. El equipo de profesionales se encuentra trabajando directamente en el área que la materia compete, lo cual brinda al estudiante información de primera mano sobre el área laboral y sus necesidades a corto, mediano y largo plazo. Las materias son impartidas con el uso de las tecnologías necesarias para fomentar un completo aprendizaje. La meta de nuestra facultad es formar siempre ingenieros competentes con principios y valores, éticos y morales, con criterio práctico y capacidad para aplicar técnicas especializadas para la resolución de problemas en el campo de la ingeniería, con una visión amplia e integradora. En Ingeniería Industrial se forma principalmente en tres grandes áreas de especialización. Gestión Administrativa y de la Calidad, Tecnología, Producción y Servicios, y Gestión Financiera de Mercadeo y Ventas. En Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones se enfoca en tres grandes áreas, Telecomunicaciones, Automatización y la Electrónica, tanto análoga como digital. En la carrera de Ingeniería en Logística y Distribución, se prepara en forma temprana a los alumnos en gestión de la cadena de suministros, en diseño tanto de embalajes como de canales de distribución y la toma de decisiones a través de la simulación. Si tuviera que definir la facultad en una palabra sería profesionalismo.